Muy bien, esta es otra detonación V.I.T. La miniteca revelación y con mayor performance en el oriente del país La del espectáculo perfecto sin pasar desaparecidos El calor y la aceptación de un público que poco a poco nos ha brindado su apoyo Llevándonos a un sitial que muchos con mayor trayectoria no han podido lograr No han podido lograr DJ Javier López, suéltale Ok, comenzamos V.I.T. Esta noche dormiré contigo y tendré tus caricias y mimos Me darás lo que te pida esta noche Aunque solo sea un capricho Soñaré que me amas con delirio Y entraré en tu silabito De amor desconocido Esta noche te tendré De cuerpo a cuerpo, de cuerpo, de cuerpo a cuerpo, piel a piel Sin que existan los testigos, esta noche dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma y junto a ti en mi cama te daré mi amigo Y el caliente de mi sangre se confundirá contigo, en un sueño de placer recorreré tus senderos y caminos No será otra noche que perdido, en un sueño que tendré dormido Seré tu amante fiel Y esta noche de placer Que olvidé contigo, en un sueño de placer Inversiones La botella explosiva Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde conmigo han pasado y presente Rubén Ronron Dueño absoluto De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá DJ San Buen Pajaro En el cielo Una mañana fría llegó Tardos terceros Con aire en sí Necesitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su cabello Con voz profunda Le dijo a su lacario Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá De los contras sacan monarcas Detrás tierras Con farones que llegan Inventando la guerra Dices que desisten Mejor no pasarán El sueño eterno Como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Carlitos Márquez De la admiración V.I.B. Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo vivo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Muchos de sueños Te he sido fiel En las bestias DJ Javier López En la vida de una tonta Quiero decirte que quiero si no estás Ni muero ni llanto no para de ti Quiero decirme a tontas Me exigas me rompes los ojos De la realidad No quiero decirte amo si no estás Te llamo tú eres la tonta Luz de sol No quiero decir muchacho la miel de tus ojos Desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones De versos de copas quebradas En rabia que amallas yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar tus rostros y flores Hablar con mayores decirles que rompan visiones Y habiten en el amor Alberto Máster Diseñador gráfico Oye nena, yo soy tu veneno Pero también tu hundido Memes Miss Memes Miss Tu página mintequera Tú no podrás olvidarme ¿Por qué me quieres? Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia en tu fuente Antidoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Adelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota sensualmente Y calmar tu ser Antidoto Tu cuerpo me llama Antidoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antidoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antidoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Oye Me has englojado con tu mirada Luis Daniel Mira Nunca me vayas a olvidar Y más que a ti Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo Y me quedo por dentro Yo sé que es amor Yo siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Oh, porque tú ya muy pronto partirás Sufro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuanto Estás muy lejos Te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Tres letras que definen lo que somos Un performance perfecto Yo 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 soy Yo soy Nuestro eslogan Demuestra con hechos Ganar Cada espectáculo Más y más seguidores A través de nuestras redes sociales VIP Amigos no me tomas Como te dan la gana The Party Son Mi teatro está con todo Yo no estoy de nada Yo soy una mujer De que empanen al pueblo Conmigo te equivocas Porque no soy un muero De que en el que yo puedo Porque no soy un muero El hombre que me quiera Debe tomarme en serio Yo no soy feliz Ni de coqueteo A Luis La diosa del mes Si bien es tu mentira Esto no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Como técnico Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos Sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo 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 Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Que muere el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña Que muere el amor, que queda, que pasa, que pisa, que pesa Que muere el amor, que miente, promete, se atiende, se ríe de mí Que muere el amor, que abraza, que renta, que roba, que arrasa Que muere el amor, que quema, que hiela, que corre, que vuela Que muere el amor, que es droga, que agarra, despegue, hace feliz Veneno, veneno, que estalla por mis penas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con el día Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me vientes, y yo te quiero, y yo te quiero Máquina protejera Máquina protejera A dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Cuando vuelvo de trabajo, y llego a casa cansado, quiero tenerte en mis brazos, y no me quieres tener. Yo te noto preocupada, y has dedicado cariño, siempre me haces mala cara, y ya no encuentro que hacer. El auténtico El auténtico Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mí, dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así. Si lo supones, yo te lo puedo explicar, pues si ahora tienes, amor en otro lugar. Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decía que la amaba. Alberto Márquez Quería un lugar en las dos dietas, pero la gente jamás la afectaba. Deseo era una bella mujer, y la odiaba. Y la odiaba, diseñador grano. Deseo era su nombre porque, su cuerpo era como un colabel, preocupado. Los hombres la llamaban placer, y le pagaban, por tocarle la piel. Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz, porque era libre, como el viento. Deseo Pensaba que el amor no reñaba en castillo de oro, y esmeralda, sino adentro, en el alma. Los hombres deseo, luchaba en vano contra un mundo, y se perdían el espejismo donde estaba ella. Los hombres deseo, de esquina a esquina, esperando a un hombre nuevo que la quisiera. Deseo 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 Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Lleva el burro junto a tu cama Si un día siempre frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta B.I.B. Naviniteca revelación Y con mayor parvanas en el oriente del país Tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedirte me abraces Y lléves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo Tengo un cuento de la hora A la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos El juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Luis Daniel Hoy me siento triste El más gratis Mi amor me ha maltratado Y la tristeza Y el compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pise No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer La que yo amaba Está muy ingrata Cuanto a su palabra Es el fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi barca será Enclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrájame Abrájame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame Sin ti Sin ti Mi amor Si te vas DJ Javier López Comprendo que no estás conmigo No es porque no quieres Que no puede ser Comprendo que ahora eres tu dueño Le debes respeto Yo lo entiendo bien Pero cuando llega la noche Y me encuentro solo Yo no sé qué hacer Porque te quiero Sin ti No puedo No puedo estar sin ti Porque te quiero Sin ti me muero No puedo estar sin ti Es que te quiero Es que te quiero Pa' mí Pa' mí Pa' mí Yo te quiero Pa' mí Pa' mí Pa' mí Es que te quiero Pa' mí Pa' mí Pa' mí Yo te quiero Pa' mí Pa' mí Pa' mí Yo te quiero Pa' mí Pa' mí Pa' mí Porque te quiero Sin ti No puedo vivir Es que te quiero Pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero Pa' mí Pa' mí Es que te quiero Pa' mí Te quiero Pa' mí Para mi, para mi, y tu serás para mi El que te quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi El es tu dueño, le debes tu respeto El que te quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi Pero cuando llega la noche, yo me encuentro sin ti Solo para mi, te quiero Oye, oye, mi, mi, vele El que te lo quieres Solo para mi, te quiero El chavo pa' ya Solo para mi, te quiero Solo para mi, te quiero Por que te quiero Solo para mi, te quiero Te extraño tanto Solo para mí Bueno, vuelvo y te repito que Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pa' mí Por respeto